Abrimos nuestra edición central con una historia que enluta a una familia colombiana que intentó llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Una joven madre y su pequeña hija de 10 años murieron en el desierto de Arizona. El coyote que las estaba guiando al parecer las abandonó. La familia en Tunja pide ayuda para repatriar los cuerpos. Julián Ríos nos cuenta detalles de esta historia que busca evitar que más colombianos decidan tomar esa peligrosa ruta. Diga Virgencita María. Gracias, gracias por todo lo que me das. Te pido por mi papito. Por toda mi familia. Guárdanos, protégenos. El video lo hizo Claudia Marcela Peña en la Basílica de Guadalupe en México, un día antes de partir hacia la frontera con dos de sus pequeños hijos, María José Sánchez de 10 años y Cristian Pinzón de 3. Su meta era atravesar el desierto de Arizona con la ayuda de un coyote para reencontrarse con su esposo colombiano en los Estados Unidos. Cada paso que daban hacia la frontera, Claudia Marcela y su pequeña hija lo iban registrando así en su celular. Hasta tomaron fotografías cuando viajaban por tierra en un vehículo con el supuesto coyote. Ella salió el sábado 21 de agosto del aeropuerto El Dorado con destino a México. Domingo y lunes estuvo en México, martes en la mañana viajó a Tijuana en avión. Ese mismo día viajó a Mexicali por tierra, donde supuestamente un coyote las iba a llevar a la frontera. La última comunicación fue el miércoles 21 a las 6 de la mañana. Las últimas fotografías que tomaron Marcela y su pequeña hija de la fatal travesía fueron estas dos. La primera cuando se adentraban hacia el desierto entre México y Arizona y esta última cuando ya se evidencia la fatiga de los pequeños por la fuerte ola de calor. Sus cuerpos no aguantaron y al parecer fueron abandonados por el coyote. El señor la pasó y la dejó esperando la migra debajo de un palo y el calor les ganó. Y María José y Claudia Marcela no aguantaron el calor y se murieron. Y el niño. Voy para Pílica y el niño está hospitalizado, me encontraron vivo. Los primeros informes indican que los cadáveres de Claudia Marcela y María José fueron encontrados por agentes fronterizos en zona desértica del condado de Yuma, en Arizona. El pequeño sobrevivió al intenso calor y fue rescatado casi deshidratado. Fue llevado a un hospital en Phoenix y en las próximas horas será traslado a Los Ángeles. Hoy vengo a pedirle a la Cancillería colombiana y al gobierno colombiano acá en los Estados Unidos que me colaboren para replantar el cuerpo de mi esposa y de mi hija que murieron en la raya entre México y Arizona. Venía buscando el mejor futuro para sus hijos. Y no lo logró. Y explicó lo que está haciendo para recuperar a su niño de tres años. El único que lo logró fue mi hijo Cristian David. Que se salvó. En este momento no lo tengo conmigo, pero estoy haciendo lo posible para que me lo entreguen. Entunja y revuelo y conmoción por lo que ocurrió con esta familia que buscaba un mejor futuro en los Estados Unidos. Su sueño americano se truncó y terminó en una tragedia familiar. Julián Ríos, Noticias Caracol.